Música Saben que el negro es una riaz y si de las armas se trata sea de fábrica o hechiza Recortado con culata, la tatema es lo que vive desde que tiene memoria Creció con todos los cholos y la mafia que hizo historia en la frontera de Nogales Derrotando a los rivales Se acostumbra a mirar la sangre por su sangre, siente rabia o lo abandonó su padre y a su madre nadie le habla No habla mucho porque dice que procura sus palabras, sean mejores que el silencio y que paso tiene las balas Dicen que mi nada mansa por dentro, esconde un infierno, no se cuantas calaveras pero se arma un cementerio En verano va de casa por venados y borregos y una estufita de leña pa' calentarse en invierino Y puro nogalitos trece, pase lo que pase y pesa quien le pese Y ahí le va mi chana Muy poca ocasión se retrata y no ser muy sociable, trata casi nunca se retracta, va a soltarle a la matraca Alguien nos da bien poco pa' que va a acabar la febrilla, trata aunque esté tranquilo en su casa A veces se extraña la placa y se calaja el argatillo, saca el filo del colmillo Ojo claro y china, lagreña, nogalito su frontera, es el árbol cien por ciento, no es madera, estella es leña Sigue fuerte con decirles que aún se cruza la librata, se le cruzan los fusibles y siente que tiene treinta Sé que usted no se lo espera, pero aquí está su corrido, tantas cosas de aquí afuera, pues tan largo el recorrido Le agradezco por las cosas que me enseñó cuando niño él, usó la naturaleza y el pulso para el gatillo Unos huevos de pago